Hola, yo soy Alisa Moore de Spray Paint Art Secrets, y si está realmente interesado en aprender el arte en aerosol, entonces eso le va a encantar, porque yo voy a hacer una pintura para usted y puede simplemente escuchar y seguir mientras yo explico paso a paso. Y si hay algo aquí que le fascina, entonces vuelve al ver el vídeo una y otra vez y después prueba a hacerla con unos botes de spray y por favor avísenme cómo le fue. Vamos a empezar. Bien, entonces lo que estoy haciendo aquí es marcar dónde van a ir mis planetas usando unas capas y unos trastes que tengo y después estoy llenando esas áreas y ando de claro a oscuro. Entonces estoy utilizando blanco, amarillo, rosa, naranja y azul metálico. Y ese azul metálico es un poco transparente, que sirve muy bien con el color naranja porque uno es complemento del otro. Entonces voy a utilizar periódico, crear un diseño apretándola y pasando arriba mi mano. Y entonces voy a utilizar mi negro. Utilizo una marca Colorplace en Estados Unidos. Si usted vive en México o algunos otros países latinos, puede comprar la marca Comex, que es lo mejor, que no lo venden en Estados Unidos. Si uso Colorplace, que es un color negro muy suave, lo compro en Walmart. Otra marca que puede servir para eso es Molotov. Entonces voy a poner ahí mis planetas donde van mis tapitas y alrededor voy a rellenar de colores para hacer la tierra igual. Y ando de claro a oscuro y en el cielo pongo un poquito de luz de claro a oscuro igual. Y atrás de cada planeta voy a poner un poquito de azul porque quiero que esas planetas relucen con una luz azul atrás. Y todos los lugares donde no va a ir luz los relleno de negro. Y eso es un negro diferente. Estoy utilizando Painter's Touch, pero puede utilizar igual el Comex si lo puede conseguir o también Molotov o Montana en Estados Unidos. Entonces vuelvo a poner un poquito de azul para reafirmar ahí un poquito de azul metálico y un poquito de rojo. Eso es porque quiero que abajo donde está la tierra que sea muy brillante. Voy a poner un arco iris y para poner el arco iris necesita un poquito de tino con su mano y es necesario hacer el bote un poquito a un lado porque así se consigue una línea muy muy delgada. Para hacer las estrellas es importante echarlas con fuerza porque la pintura está mojada entonces va a expandir un poquito. Se van a hacer más grandes que puede creer. Entonces echando las estrellas muy fuerte se hacen chiquitas. Ok voy a quitar mis tapitas y ahí están mis planetas. Lo que voy a hacer aquí es un anillo alrededor del planeta en medio y primeramente pongo transparente ahí y después con un poquito de poster board dibujo el anillo. Es una esquinita de poster board. Poster board en México y en otras partes se llama cable o sulfatada esos son otros nombres. Básicamente es un papel que tiene un poquito de brillo para que la pintura no se absorbe ahí. Con un papel, ese es como papel de revista o de esas cosas que llegan en el correo que no uno no desea. O se puede utilizar periódico también que no sea muy muy absorbente ni muy tieso. Eso es todo. Voy a dibujar adentro con mi mano y hago la tierra y la paso arriba y la paso arriba y cada vez quito capas y quito capas. Y se va revelando una montaña y hecho transparente y otra vez más tierra pero esta vez resbalando. Ya hay otro video en mi canal que le muestra cómo hacer esas tierras resbaladizas. Ahí pongo un poquito de negro y un poquito de rojo. Otra vez el rojo para acercar un poquito de perspectiva a la parte de abajo y otra vez resbalando la mano. Ahí voy a poner una ciudad. Todo eso está explicado en mucho más detalle adentro del área de los miembros de Spray Paint Art Secrets. Tenemos muchos muchos videos que puede bajar, que puede ver y aprender en detalle cada paso cómo es esto para que le sale perfectamente. Ok, para dibujar con la espátula hay varias maneras de dibujar y manejar la espátula. Ahí tenemos muchos videos que le enseña cómo hacer eso porque es necesario hacerlo muy rápido para hacer las ciudades y las escaleras que le dan vuelta a la montaña. Y todo lo explicamos a usted. Y ahí estoy echando un poquito de transparente abajo y la remuevo con mi mano. Para crear como un poquito de efecto aguada ahí, le puedo echar unos colores a la esquina para que está más brillante hacia el centro. Un poquito de azul, un poquito de negro y se ve bonito. Y ahora voy a tomar un pedazo de papel que he hecho hoyos con un lápiz ahí y lo estoy utilizando con mi blanco Rostolio, Montana, Molotov o Comex. Lo estoy agarrando a unas pulgadas arriba de mi pintura y lo he hecho a través de los hoyos y hace unas estrellas. Y simplemente le doy vuelta al bote y puedo hacer en un cometa. Entonces voy a contarle un poquito más del programa de Spray Paint Art Secrets donde puede usted aprender a hacer todo eso y más. Hemos hecho un programa para enseñar cómo pintar con arte en Spray Paint, que es una manera muy fascinante de pintar. Hice ese programa con Gerardo Amor, quien es mi ex esposo y es mi mejor amigo también en todo el mundo. Y él es uno de los originales inventores de Spray Paint Art o como se llama en México, aerosolgrafía. Si quiere saber más de la historia de ese arte, puede ver en su sitio de Gerardo, es gerardoamor.com y ahí puede leer de la historia, de cómo se inventó esa técnica y ver sus pinturas que están muy elaborados. Hemos creado unos videos con clases con mucho más detalle para mostrar paso a paso las técnicas que tal vez no conoces de cómo hacer todo, todo con arte en Spray. Estamos también muy abiertos, si tiene algún pedido, alguna idea, algo que quiere ver explicado, pueden escribir a spraypaintartsecrets.com y si quiere aprender las cosas más increíbles como pintar paisajes, como pintar hasta retratos, lo que sea, hasta cascadas, delfines, todo con el arte en spray. Entonces vean los videos que tenemos ahí para que puede aprender. Se puede comprar muchos videos en español y de ahí puede aprender del maestro, del inventor de Gerardo Amor, cómo se hace todo, todo. Puede ver todas las opciones que tenemos clickeando el link que está en la caja de descripción hacia abajo. Ha sido un placer mostrándole esa técnica y muchas gracias por ver ese video. En el canal YouTube de Spraypaint Art Secrets hay muchos videos que muestran las técnicas increíbles del arte en spray completamente gratis. Puede usted ver esos videos, practique y libere el artista que lleve por dentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!